En Chapartín, tras un desafortunado campeonato de liga, el Atleti llega a la final de Copa de 1972, eliminando brillantemente a la Unión Deportiva Las Palmas, Fútbol Club Barcelona y Atleti de Bilbao. Se triunfa frente al Valencia por 2 a 1 con goles de Salcedo y Gárate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!